El sindicato Comisiones Obreras ha comunicado el fallecimiento del trabajador herido con quemaduras graves en Acerinos el pasado 8 de agosto de 2021 en un accidente laboral. Desde la central sindical han mostrado su pesar por el fatal desenlace de los hechos y han denunciado que siniestros como este ponen de manifiesto la necesidad de que las empresas tomen en serio la prevención de riesgos laborales por encima de cualquier otra consideración de índole económico.